Ante la anunciada llegada de la plataforma Escarabeo 9 contratada por la empresa española Repsol para realizar perforaciones petroleras en aguas cubanas adyacentes a Estados Unidos, comparecieron ante el Subcomité de Energía de la Cámara de Representantes varios especialistas para examinar las implicaciones políticas y medioambientales de este proyecto. Uno de los panelistas, el abogado Mauricio Claver Carón, opinó que no era aconsejable ayudar en sus aspiraciones petroleras a un país enemigo de Estados Unidos y señalado como Estado patrocinador del terrorismo, testimonio con el que estuvo de acuerdo el congresista David Rivera. Lo importante es destacar que la tiranía castrista es una amenaza para la seguridad ambiental de nuestra región. La situación definitivamente hay que hacer todo lo posible para negar los recursos financieros que pueden acudir a la tiranía para seguir reprimiendo al pueblo cubano y creo que ahí debe estar el énfasis, el enfoque de nuestros esfuerzos aquí en el Congreso. Especialistas en cuestiones energéticas como Jorge Piñón opinan, sin embargo, que la protección del medioambiente supera la preocupación política y agrega que la perforación petrolera en aguas cubanas, en la que participan varios países, debe contar con la cooperación de todos ellos. Países como Canadá, Rusia, México, las Bahamas y Cuba, es importante que esos países tengan entre ellos mismos un acuerdo de cooperación en el caso de un accidente en una de esas plataformas petroleras. Eso es para proteger sus intereses económicos, porque el petróleo no respeta fronteras. Un derrame petrolero en las Bahamas puede impactar a los Estados Unidos, un derrame petrolero en México, como vimos en el 79, impactó las costas del sur del estado de Texas. Así que es muy importante para que esos países, repito, Canadá, Rusia, México, las Bahamas, Estados Unidos y Cuba, tengan entre sí un acuerdo de cooperación en el caso de un accidente. Rivera manifestó por su parte que algunas de estas compañías podrían estar violando las sanciones que pesan contra el gobierno cubano. Es importante para nosotros asegurar que no hay ningún esfuerzo, no hay ningún requisito que han sido violado por parte de estas compañías internacionales que están haciendo negocio con la tiranía castrista y que están utilizando quizás recursos de compañías americanas. Jorge R. O. Pedre, Televisión Martín.